De la sirena morena, cielito lindo viene vacando un pa' di orsitos negros, cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores, porque canta en el cielo, cielito lindo los corazones De la sirena morena, cielito lindo viene vacando un pa' di orsitos negros, cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores, porque canta en el cielo, cielito lindo los corazones De la sirena morena, cielito lindo viene vacando un pa' di orsitos negros, cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores, porque canta en el cielo, cielito lindo de contrabando Llega el cielo, lento, lento los corazones